Nosotros compramos en Mercadona desde siempre por la comodidad, el orden que tienen los pasillos, cómo están expuestos los productos y demás. Me gusta de Mercadona que pregunte a sus clientes cuáles son sus necesidades para poder lanzar ellos nuevos productos. Gracias al empleo que me ofrece Mercadona, que es estable y de calidad, acabo de firmar mi primera hipoteca con mi pareja y pienso seguir creciendo en Mercadona. En cuanto le dije a mi coordinadora que estaba embarazada, me adaptaron el puesto. Mercadona me da mucha ventaja como poder conciliar la vida familiar con trabajar en Mercadona. Estamos súper contentos de tener a nuestro segundo bebé. Nuestra cooperación con Mercadona es un tanto por ciento muy elevado de los alimentos que se recogen. Es un alivio para esas personas que están necesitadas. Nosotros estamos encantados.